...estado de emergencia, dio pie a que la delincuencia continúe reinando. Agentes de la Policía Nacional capturaron a tres ladrones de autopartes que minutos antes habían desmantelado un vehículo en las inmediaciones de la avenida Cantacallao. Se mantienen totalmente en las puertas de los inmuebles de los propietarios. Es decir que portaron estos accesorios y cuando se daban a la fuga fueron capturados acá entre la avenida Bertel y Cantacallao. Estos ciudadanos son descallados, vienen acá con un auto a cometer puntos de vehículo. Los ladrones abordaron un taxi color plomo para escapar con el botín. Sin embargo, no contaron con la rápida intervención policial que los interceptó a los pocos minutos. Los intervenidos fueron identificados como Álvaro Matasánchez, Jamie Axel Aldana Ortiz y Alexander Urrutia Castillo. Todos con antecedentes por robo y receptación.